Clara Clara Dame un beso En la cama Nuestra es toda la mañana Afuera penando el sismo La ciudad mentalizada Las noticias de la plaga Las normas matando al ritmo Las leyes con su sadismo Ternos de la maquilindaria Novias casadas de rabia Santos del escepticismo Hola para el pesimismo Que la cara sale cara Que hasta la sombra sin ganas Que la espera hacia el abismo Que marxismo Que fascismo Que la broma sanguinaria Que la espalda azoledaria Que el disparo hacia sí mismo Clara Dame un beso En la cama Nuestra es toda la mañana Clara Dame un beso En la cama Nuestra es toda la mañana Adentro ningún modismo La carne totalitaria Las orillas de la rama Donde en casi todo existo Las fotos del optimismo Las sonrisas de una hazaña Tú me sacas Tú me sacas las lagañas Las migajas Donde pico La boca de lo más limpio Eso fuera de la raya Que los dos haciendo ganas Que despierto No me mismo Que la cama del travesismo Que la puerta bien cerrada Que la lengua solidaria Me matando el egoísmo Me matando el egoísmo En la mañana Clara Dame un beso En la cama Nuestra es toda la mañana Música 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 Gracias por ver el video.